Bueno amigos, aquí continuamos, continuamos con ustedes, nosotros no nos vamos acá, nosotros nunca nos vamos de aquí Aquí hay sombra Aunque ustedes dicen, pues ya aburren con sus videos, nosotros seguimos aquí adelante Seguimos con más ánimo Sí, porque hay muchas personas que dicen, hey, no ve, ya tus videos son aburridos Si quieren ver, que los miren, si no, pues que no los vean Ajá, porque la verdad que ahí sí que no nos puedo estar obligando a nadie también No somos sus papás para que lo miren Ajá, entonces yo hago lo que se me dé la gana Ajá, entonces, la verdad que hay otras personas que decían también, eh, no ve, está copiando a Edi No, pero la verdad que nosotros sí empezamos, nosotros fuimos las primeras actuaciones Sí, nosotros empezamos las actuaciones Con Rosy, ¿verdad? Sí, fue de que me rechazó por ser pobre Sí, me rechazó por ser pobre, fue la primera actuación que hicimos Entonces, después hicimos el segundo Ay, 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 no me acuerdo qué segundo Unos cinco o algo así de actuaciones Sí, porque desde ahí empezó Porque yo me gustó las actuaciones porque yo miraba otro canal De que ellos igual hacen, los patojos de guate Entonces, yo de ahí aprendí Ajá, de ahí aprendí Dije yo, no, pues quiero hacer mis videos así Y ahorita ya de mayoría Hay varios canales que hacen de eso Pues no es copia Ahí sí que la mentalidad de uno es de que uno lo va a hacer o no Pero, en fin, aquí estamos Este, fíjate, Toñita, estaba viendo unos comentarios ahí Respecto a lo que vamos a hablar ahorita No sé si ya te diste cuenta Ay, sí, de un comentario Ajá, de que tú estás conmigo solo por interesada ¿Es cierto eso? Por interesada de la casa Noé, digo yo Este, Toñita, interesada de la casa de Noé Solo por eso puedes estar con él Va, si Toñita fuera interesada Volvería contigo Pero como tú estabas en una casa que no era así Ajá No, es que a veces Yo, sí, es cierto Muchas personas dicen Noé trata la manera de abrazar a Toñita Pero Toñita luego Como que dicen no Porque a veces Tiene dolor de cabeza O hay mucho calor Es lógico que no va a querer que te abracen a mediodía Entonces, igual yo a veces Uno a veces quisiera Bueno, ya de noche si se abraza a uno Todo eso ya va Pero, o sea que de mediodía No se puede por el calor Que uno se Se mantiene uno de mal humor Ajá Así es Sí, porque ese día se acababa Eran como a la una Ajá, me dolía la cabeza Como tengo tos y gripe Me dolía mucho la cabeza Y viene él Me abrazó Ajá Y Toñita Y yo soltame Igual nosotros dijimos Nosotros llegamos Yo se veía Digamos yo y a la niña Dijimos Buenos días Dijimos a todos Y ahí la niña le preguntó A Toñita Que te me No, ese día Llegamos Buenos días Dijimos ahí adentro Como cuando vi Estaba yo Costando en la cama Ajá Y vi a los niños Que salieron para afuera Todos gritando Y yo dije Que te me Pues Toñita Ah, andate para allá No quiero hablar con vos Y me gritó Ajá Yo creo que mi cabeza Me dolía mucho Sentía ella que se explotaba Y yo No quería escuchar Buya pues a ver Lo que pa tiene Con ornalidio Con ornalidio No, eso es broma Bueno, entonces Este No, Toñita ya tiene Años de estar conmigo No es porque Ella está interesada Estoy interesada Viera buscar un Ya te ya cambiado Una que tenga dinero Que tenga casa Que tenga carro Esos son los interesadas Ajá Porque bastantes patojas El día de ahora Pues que solo buscan Si tienes una casa Que ya se te callen Y te pelan Ajá Ahora si El chavo Tiene buena casa Buen carro Hasta peleen Encima Si Incluso Aquí fue que Vivimos Primera vez Cuando me junté Con mi esposa Toñita Nos Nos juntamos Ahí hice mi casa De bambú Con láminas No me acuerdo Si esas láminas Las tengo todavía Ya no va Se oxidaron Creo yo Vaya Entonces ahí vivía Aquí vivíamos Y aquí estaba La casa de mis papás Pero la verdad Que nos movimos Para donde estamos Allá A donde vivíamos Antes Primero La verdad Fue así Nosotros estábamos Viviendo acá Lo que pasa No nos gustó Este lugar Que está muy retirado Para ir a hacer la masa Entonces ya Desde hace años Está Toñita conmigo No es primera vez Que está Entonces Ella pasó acá Ella vio Como Yo sufría A veces No tenía dinero Para comprar algo O así Y así la paso todavía Porque a veces Tengo ganas De comprar algo Y no tengo dinero No se puede comprar Entonces Pero si Al menos Gracias a Dios Ya tenemos la casa Después de la tormenta Viene la calma Y es cierto Pasamos lo que era El más duro Ahora ya tenemos Nuestra casita Con Toñita Con mis niños Pues gracias a Dios Si yo No Si yo le Si yo tuviera No lo apoyaría No tendría la casa Ajá Ajá La ventaja ahí La unión entre las dos La ventaja De ahí Que el sueldo De Toñita Se usaba Solo para comer O sea Que mi Mi sueldo Lo que es De la bananera Y mi sueldo De que era Aquí del canal Pues Lo utilizaba Para guardar Entonces La ventaja Era que Nosotros Solo comíamos Lo de Toñita O sea Que ganaba A veces Eh Su direnito Ella mandaba Tres los víveres Y lo que hacía Yo ese dinero De mi trabajo De mi bananera Y de lo que es Del canal Pum Alzarlo A guardarlo Así fue que Me dieron la ventaja Toñita Para hacer la casa Porque si yo hubiera Sido el gastón Lo que hubiera hecho Es Lo que ganaba Toñita Y lo que ganaba La bananera Y lo que ganaba El canal Y me ponía A comer cosas No se puede hacer Las cosas Entonces uno Tiene que pensar Cómo hacer las cosas A veces Uno planea bien Pues Si se puede Ajá Así como le digo A Shaylee Si algún día Ella consigue Su trabajo Donde Se gana Un buen dinero Pues que procure Hacer algo Por ejemplo Comprar su terrenito Lo primero es Comprar un terrenito Pues si se va A Petén Si planea Juntarse allá Pues Y ahí sí que Va a tener que Comprar su terrenito Va a tener O se va a Guate No sé de dónde Se va a retirar Entonces ahí sí Que la decisión Pero al menos Es tener sus cosas Propias Propias No ajenas No ajenas Porque si estás Con tus tías Ahí comienza Mi mamá Hay problemas Hay problemas Te juntas con tu mamá Hay problemas Y en fin Es mejor vivir aparte Ahí sí que aparte Ahí miras Que comes Y comes sal Frijol Pues ya ahí sí Ya tu decisión Entonces En una ocasión Fue que pasó Con Toñita Y conmigo Una vez No tenía Bueno Como saqué Esta mi moto Que era la azulita Me tocaba Que pagar Quincena Mensual Una gran cantidad De dinero Entonces Lo que hacía yo Hay veces Una quincena Si me quedaba Una quincena No Y cuando me quedaba Pues yo mandaba Tres pollos Daba tres jumbo Y comíanos Con mis papás Entonces Cuando no había Pues ahí sí que no había No hay nada Pero sí Yo ya tenía La mente De la casa O sea que ya Desde hace años Estoy yo Se ahorró Digamos así Porque ahorita Ya lo gasté Ya porque ya está Invertido en la casa Ya ahorita Ya no tengo nada Ya Ajá Pero al menos Gracias Así es Elena Ya te vas a casar Pues Ah ya Ya Así está Ah Este ¿Qué letra es? La H de Hernández No De aquí Ah Samuel No Samuel No Ah bien No Y el otro Es la que me regaló Toñita Nomás ¿Y qué letra es? Es una I Isaías ¿Y tú? No tienes la I La H tiene Es la H de mi nombre Ah no No Es H de Hernández Hernández De Hernández ¿Sólo qué apellido lleva? ¿Fue Shaili? Se paque Ah Si paque Se paque Que es algo así No pues Shaili Sí Se va a quedar Con sus tres novios Soy ¿Y Toñita qué letra tiene? La T La T de T T T Tomás 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 No pues Esa letra Uno lo puede tener Por ejemplo Yo no tengo nada son iniciales eso que no es que se me perdieron bastante sino que yo me llegaba de aquí las pulseras solo de estas bueno entonces Toñita la verdad que no es que está interesada conmigo ¿cuántos años tiene la Marielita? 9 años ya va y aparte eso ya habíamos vivido como 3, 4 años ya desde atrás como 11 años tal vez, 11 años digamos así 11 años y como la verdad que hasta que tuve mis 18 años fue que Marielita nació ya porque mi papá me regañaba antes, entonces tener hijo cuando tengas tus 18 años para poder sacar los documentos porque si no tienes los 18 años no puedes sacar los documentos no puede uno entonces nos vamos a despedir así que nos vemos adiós amigos ya se declaró lo de Toñita ¿no? ¿no?